En otros vídeos anteriores habrás visto que te hablaba de una investigación que yo hice a directores de recursos humanos de mi región acerca del impacto que tienen unas incidencias concretas psicosociales en su agenda, ¿vale? Concretamente esas incidencias en las que se te presenta alguien en el despacho con unas alteraciones emocionales y tienes que gestionar esas situaciones, ¿no? Si no has visto estos vídeos, hay vídeos anteriores en los que te hablo con qué frecuencia suele pasar, hay vídeos anteriores en los que te hablo de cuál es el motivo de esas incidencias. Por lo tanto, bueno, si quieres saber más, tienes las etiquetas aquí arriba, no sé si por aquí o por aquí, pero van a pasar arriba, para que tú puedas ver estos vídeos. Porque en este vídeo te voy a hablar de otra cuestión. Te voy a hablar de cómo afecta a su tiempo, concretamente. ¿Cuánto le restan estas incidencias a un directivo de recursos humanos? Uno de cada cuatro directores de recursos humanos, ojo con lo que te voy a decir, presta mucha atención. Sé que te va a interesar, te está interesando, lo sé. Uno de cada cuatro directores de recursos humanos necesita entre 30 y 60 minutos de su tiempo para gestionar ese imprevisto. Si esto lo multiplicamos por la frecuencia de imprevisto. Ah, ¿quieres saber con qué frecuencia? Tienes el otro vídeo. Aquí no te lo voy a contar, si no voy a duplicar información, pero lo tienes, ¿vale? Pero, ojo, una incidencia cuesta al director, a la directora de recursos humanos, a uno de cada cuatro, le cuesta entre 30 minutos y una hora de su tiempo. Si esto lo multiplica por el número de incidencias que pueden tener en una semana o en un mes, calcula tú cuánto estamos restando de su productividad. Ahora, tú me dirás, bueno, has sido contratado también para eso, posiblemente, pero eso es lo que aporta realmente valor al puesto de trabajo que estás desempeñando. Interesante. Tenlo en consideración. Sobre todo, si tienes un departamento, si eres director general y tienes un departamento de recursos humanos monopersonal, donde lo hace todo, pues imagina. Tenlo en cuenta. Uno de cada cuatro, de 30 a 60 minutos. Pero, ojo, tres de cada cuatro, tres de cuatro, ¿vale? Al menos 15 minutos. Y menos de 30, entre 15 y 30 minutos. Tres de cada cuatro, ¿vale? ¿Cuándo podemos estar hablando de que, bueno, en la mayoría de los casos, ese tipo de incidencias suelen estandarizado, suelen implicar alrededor de unos 15 minutos, media hora, ¿bien? Ahora, ya depende del número de casos que tienes que atender, ¿bien? Pero recuerda que te hablaba en otro vídeo del iceberg, ¿no? Que esos son sólo los casos que llegan a los directores de recursos humanos. Hay muchos más casos que no llegan a los directores de recursos humanos y se pierden por otros directivos y mandos dentro de la organización y otros casos que ni siquiera están ahí, que se callan porque no tienen la valentía, no tienen los recursos, no saben cómo decirlo, pero están sufriendo alguna situación, ¿bien? Entonces, te voy a dar otro dato y después te diré cuáles son las conclusiones que yo extraigo de esto. Uno de cada cuatro afirma no disponer de todo el tiempo necesario para atender esa incidencia. Es decir, le dedico de 15 a 30 minutos o le dedico de 30 minutos a una hora, pero no es todo el tiempo que merecería el caso, debería merecer más. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene otras cosas que hacer. Bueno, estás atendiéndole en todo caso, ¿vale? Pero claro, si hubiera alguien que atendiera ese tipo de casos, a lo mejor supondría un menor coste. Tomas el sueldo de un directivo de recursos humanos en X miles de euros al año bruto y réstale una parte del tiempo que está dedicando a esto. Por tanto, atender a esa situación, incidencia psicosocial imprevista, a la empresa le está costando tanto dinero. Si sumas todas esas incidencias, si le añades también las incidencias que se diluyen en la organización, que están tratando los mandos, que pero podrías canalizar en una única persona, que incluso es capaz de hablar y ganar confianza con el resto de la plantilla y poder sacar a flote, incluso aquellas que no llegan a ser incidencias, pues posiblemente con ese dinero que te está costando que el director de recursos humanos atienda esas incidencias, podrías pagar a alguien externo, por ejemplo, o interno, que atienda exclusivamente a esto. Y es más, que tenga la formación específica, las habilidades, las técnicas, y que también pueda hacer mucho más trabajo asociados a los riesgos psicosociales. No sé, yo te estoy dando una idea, porque aquí estamos hablando de uno de cada cuatro, de treinta minutos a una hora, tres de cada cuatro, de quince minutos a treinta minutos, multiplicado por el número de veces que sucede eso a la semana o al mes. Que todos, todos, no, bueno, uno de cada cuatro dice que no tiene todo el tiempo necesario. Pero, además, un setenta y ocho por cien dicen que esas incidencias necesitarían de un seguimiento. Necesitarían de saber después qué ha pasado, estar un poquito más cerca de esa persona a los tantos días, y que no se suele hacer habitualmente, ¿vale? Por tanto, fíjate este elemento, ¿no? La mayoría de las incidencias, es decir, un setenta y ocho por cien, casi ocho de cada diez, necesitarían, según los directores de recursos humanos, de un seguimiento posterior. Que normalmente no se tiene el tiempo para eso. Tenemos otros datos que te voy a leer aquí. Más de la mitad de directores de recursos humanos, es decir, un cincuenta y tres coma siete por cien, afirma que sería recomendable o fundamental un apoyo psicológico profesional para esos casos. Más de la mitad. Blanco en botella, ¿no? Es decir, aquí tenemos una serie de circunstancias que restan un tiempo a unas personas que tienen un sueldo, además, considerable dentro de la empresa, más una serie de circunstancias que no llegan a ellos, que se podrían canalizar, que si lo sumas podrías invertir en unas personas que... profesionales, porque, además, más de la mitad de los directores de recursos humanos dicen que eso requiere de un tiempo, un setenta y ocho por cien dice que requieren un seguimiento, más de la mitad dicen que no tienen el tiempo para dedicarle todo el tiempo que necesite a ese caso, y que, además, más de la mitad considera que un apoyo psicológico podría venir bien a esos casos. Es decir, tenemos todas las herramientas para considerar ya, para hacernos con la idea de que podríamos tener un servicio de psicología contratado, ajeno, como lo que... Mira, te hago la publicidad. No te olvides, estás en psicología, trabajo y bienestar. Yo me dedico a esto, ¿vale? Servicio ajeno que atienda precisamente a esos casos, para iniciar, ¿vale? Luego se pueden hacer muchísimas más cosas. Pero considera también que te he dado la pista de dónde extraer ese dinero. Si liberas a esas personas, a esos bandos, a esos directivos que tienen un sueldo considerable de realizar esa labor para que realicen otras labores que aportan mayor valor a los beneficios de la compañía, bueno, es de puro Lean Management, ¿no? Core Business de cada puesto, que se centre en el Core Business cada puesto, y que todas las otras tareas, todas las otras funciones, bueno, se repartan y se busquen, ¿no? Otras personas que la realicen, que seguramente, además, la realizarán mejor, porque sólo se van a dedicar a eso y se especializan en eso, ¿bien? Esta es mi visión, esa es mi postura, este es mi punto de vista. ¿Qué opinas tú? Me gustaría saberlo. ¿Tenéis vosotros un servicio en tu empresa? ¿Tenéis un servicio? ¿Sabéis a quién acudir? Si alguien tiene un problema, se siente alterado emocionalmente, incluso un problema personal, pero que le está afectando en el trabajo y quiere hablarlo con alguien, ¿a dónde va? ¿Con quién habla? ¿A quién le quita el tiempo? Bien, ¿quién atiende ese sufrimiento? Esa es la real cuestión. Me gustaría que me lo escribieras en los comentarios, me gustaría también saber qué opinas. ¿Crees que en tu empresa lo harían? ¿Sí o no? ¿Lo podrías proponer? Y es más, mira, te voy a dar aquí ya la idea del siglo. Coge este vídeo tan bonito, en lo que yo hablo así, tan en confianza, y compártelo. Compártelo con tus compañeros de trabajo, compártelo con tus jefes, compártelo con el director general, la directora general, compártelo con más personas en tu empresa, porque, a lo mejor, este puede ser el primer, la primera ficha de dominó que inicia a hacer caer en cascada todas las otras para que se den las circunstancias y se gestionen de una manera profesionalizada los riesgos psicosociales en tu organización. Recuerda que estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Si no estás suscrito, suscrita al canal, van a salir más vídeos sobre esto. Es más, ¿te gustaría saber, te gustaría saber cuál es el procedimiento o los procedimientos, cuáles son los procedimientos que más se suelen usar en las empresas para atender esas incidencias? Lo tengo aquí y voy a grabar ahora mismo el siguiente vídeo. Así que suscríbete, activa la campanita, dale a la campanita para recibir información en el momento en el que publique el siguiente vídeo porque lo sé y estoy convencido que te va a encantar y lo vas a necesitar.